Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Preocupados se encuentran los familiares del señor Daniel Mendoza Villatoro, que desapareció el sábado en horas de la noche de la colonia Brisa de Expocentro. Sí, desde el sábado a las 10 de la noche. ¿Cómo se desaparece? Él estaba tomando y como no le pude poner el equipo con alto volumen, él se enojó y salió de acá enojado. Desde ese entonces no lo he vuelto. ¿Él anda teléfono o no? No, ni su cédula, identidad. ¿Ya lo han buscado? Sí, ya fui a poner denuncias, fui a la morgue, al hospital y no me dan información de él. Si alguien lo mira, señora, ¿qué número se puede comunicar con usted? Al 32, 67, 70, 13. Y al 95, 36, 31, 97. Si él la está viendo, ¿qué le puedo decir? No, pues que si él me está viendo, que venga o me llame para decir que está bien y ya no seguir preocupados ni buscándolos porque... Por tanto, yo como sus niñas están preocupadas por él. ¿Cuántas niñas tienen? Tres. ¿Nunca había hecho eso él? No, él es primer B. Un fuerte tiroteo se registró ayer en hora de la noche en la entrada principal de la colonia Lomas del Carmen, entre los bordos de Los Naranjos y a la altura de la colonia La Alameda, cuando sujetos que se conducían a bordo de un bus y dos motocicletas se bajaron fuertemente armados y comenzaron a disparar contra la humanidad de un grupo de personas que se encontraban en plena vía pública. Rápidamente, elementos de la Policía Nacional Preventiva se acercaron al sector y trasladaron a varias personas heridas a la sala de emergencia del Hospital Mario Catalino Rivas. Mientras tanto, personas que circulaban en ese momento y vecinos en vehículos particulares trasladaron a otras personas heridas. Según los médicos de la sala de emergencia, ingresaron 10 personas heridas, 7 mayores y 3 menores. Entre ellos fueron identificados Edwin Javier Turcio, de 35 años de edad, Edwin García, de 31 años, y Octavio Alejandro Paz, de 29 años, y también Brian Josué Montoya, 19 años de edad, Gerson David Castillo, de 23 años, Jesús Orellana, de 24, con un disparo en el brazo derecho, y Edwin Mauricio Contreras, con un disparo en el abdomen. Minuto más tarde, también ingresó Fernando Alemán, de 20 años de edad, y los otros tres menores con heridas de arma de fuego de gravedad. Después de una saturación, miembros de la policía, entre la colonia El Porvenir y El Cacao, encontraron un bus de la ruta que cubre el centro a Las Lomas, abandonado, que según autoridades, fue el que utilizaron los sujetos para hacer el atentado. Mientras, autoridades de investigación, aseguraron que se trata de una pelea de territorio entre estructuras criminales que operan en ese lugar. Fuertes operativos realizaron miembros de la policía en transporte y viabilidad en el Boulevard del Este, a la altura de la colonia Calpules, en la salida de La Lima. Según los uniformados, el objetivo principal es la revisión de documentos a conductores de vehículos y motocicletas. Minuto más tarde, en horas de la madrugada, los trasladamos a la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas. Para médicos del cuerpo de bomberos, trasladaron una joven identificada como Norbia Murillo, de 24 años de edad, quien fue asistida en el barrio Medina con heridas de arma blanca, cuchillo en el brazo izquierdo. Según información, ella en un grado de excepción y depresión estaba cortándose las venas. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.